hoy les enseñaré como tomar cuáles son las conexiones del CDI de una YZ125 les voy a explicar los valores y todo para que le hagan el diagnóstico al sistema encendido listo ya les voy a mostrar esta YZ125 nos vamos a dirigir a la pacha del conector del CDI de la YZ125 acá les voy a mostrar los cables listo el cable naranjado es de la bobina de alta ese es de la bobina de alta ese cable naranjado el devanado primario de la bobina de alta debe estar midiendo de 0.24 ohmios a 0.36 ohmios el devanado secundario de la bobina de alta el secundario debe estar en un valor de 5.68 a 8.52 ohmios listo acá tenemos un cable ya seguimos con el cable blanco línea roja y el cable blanco línea azul esos dos cables son de la bobina pulsora la bobina pulsora debe estar midiendo de 248 ohmios a 372 ohmios listo seguimos seguimos acá el cable negro encontramos acá en esta esquina negro línea blanca es el apagador este hace switchea pues o hace puente cuando se acciona el pulsador hace puente con un cable negro que es la masa para apagar la motocicleta listo seguimos acá el cable esta moto tiene dos bobinas de encendidos en el plato de bobinas la bobina primaria la bobina de encendido primaria se mide entre el cable entre el cable negro línea roja y el cable verde línea roja y el cable verde línea blanca como observamos acá se mide entre el cable entre el cable negro línea roja que viene a ser este este de acá negro línea roja y el cable el cable que le nombraba él El cable verde línea blanca Se mide entre el cable negro línea roja Y el cable verde línea blanca que está acá en esta esquina Entre esos dos se mide la bobina de encendido Esa debe estar en un valor de 720 ohmios a 1080 ohmios Ahora seguimos con la bobina de encendido secundaria, la 2, la número 2 Se mide entre el cable verde línea azul y el cable negro Verde línea azul, lo observamos acá Este es el cable verde línea azul Lo observamos por acá, verde línea azul Y se mide con el cable negro, en este caso en esta motocicleta es la masa Entre esos dos cables voy a dar una medición de 42 de 44 ohmios A 66 ohmios En este caso pues, en esta motocicleta Empezamos dando un diagnóstico porque no tenía corriente, no tenía chispa Entonces, fue porque se le dañó la bobina de alta Se dañó, entonces nos tocó adaptarle una bobina de pulsa Se la pueden atar de pulsa 180, de NKB, o en fin, entre otras Listo, ahí les dejo el guilladito para que tengan en cuenta como hacer el diagnóstico y que medidas deben de haber Gracias por ver el video